Agregamos una opción para optimizar Fortnite en Increase FPSX Si no sabes que es Increase FPSX te voy a estar dejando en el link de la descripción Un video en el cual se abra a fondo sobre este increíble optimizador que puede multiplicar tus FPS Si usas todas las opciones de este optimizador vas a tener un cambio como este En todos tus juegos, por ejemplo Fortnite, Minecraft, Roblox, LoL of Legends, Valorant, Call of Duty Que te haga cualquier juego Aumentarás muchos FPS, reducirás pin, latencia, input lag, tirones y muchos más beneficios puedes tener en todos tus juegos con este optimizador Increase FPSX Bueno, recientemente hicimos una nueva versión sobre este optimizador Esta nueva versión es la 8.0.1.9 Y en esa nueva actualización agregamos una opción para optimizar el Fortnite Que es de la opción que vamos a hablar en este video, ¿vale? Si quieres descargar este optimizador, saber cómo funciona, cómo usarlo, qué optimizaciones tiene, qué puedes hacer y etc. Ve a ver el video que te voy a estar dejando en el link de la descripción sobre este optimizador Y ahí podrás descargarlo y saber mucha información sobre este optimizador Te voy a explicar rápidamente lo que hace esta opción Esta opción básicamente lo que hace es agregarte un Game User Settings No sé si así es que se dice que un Game User Settings es un archivo que se puede agregar al Fortnite para optimizarlo Como una configuración optimizada que puede aumentar muchísimo tus FPS Y bueno, agregamos el mejor Game User Settings para mejorar el rendimiento en Fortnite Aunque puedes hacer una copia de tu Game User Settings anterior Por si en caso de Game User Settings que puede mejorar mucho tu rendimiento, no te agrade o no te guste O realmente es lo mismo que el que tú tenías, pues haces una copia para volver a usar el mismo Game User Settings que tenías anteriormente Para crear nuestra Game User Settings de Fortnite vamos a ir al menú inicio Y acá en el menú inicio vamos a buscar ejecutar, ¿vale? Buscamos ejecutar y vamos a seleccionar esta de acá que es el programa ejecutar, ¿vale? Le damos un clic y aquí vamos a poner %appdata% y le damos en aceptar, ¿vale? Y les va a abrir esta carpeta, aquí le vamos a dar acá donde dice appdata, ¿vale? Al darle en appdata le vamos a dar en donde dice local y ahora le vamos a dar donde dice... Nos vamos a ubicar en esta ruta, ¿vale? Appdata local, Zen, Confi y Windows Client y aquí van a encontrar su Game User Settings, ¿vale? Que es, como les dije, van a Appdata local, seleccionan Fortnite, Zen, Confi, Windows Client y aquí está la Game User Settings, ¿vale? Tú le vas a dar clic derecho, le vas a dar en copiar y, bueno, la copias en cualquier otro lugar y la guardas, pues Y después que uses la optimización del Fortnite, si no te gusta la configuración, vuelves a copiar tu Game User Settings que guardaste aquí Para que, bueno, tengas una copia y, bueno, si no te llega a agradar esta optimización o qué sé yo, puedas volver a tener tu misma configuración anterior Bueno, como les decía, aparte de esta opción de optimizar, agregar una Game User Settings optimizada para mejorar un montonazo y aumentar muchísimo los FPS de Fortnite También optimiza tu Fortnite y le da toda la prioridad a tu Fortnite para que, bueno, Windows funcione más que todo Para que le dé todos los recursos de tu PC al Fortnite y esto mejorar muchísimo el rendimiento, le da todos los recursos de tu GPU, CPU, RAM, todo al Fortnite Para tener un mejor rendimiento y, aparte, también detiene un montón de servicios y procesos innecesarios que son para jugar O sea, servicios innecesarios para jugar, o sea, no necesitas tus servicios para jugar y se detienen Y esto, literalmente, aumenta un chingo FPS en el Fortnite Esto es como un Game Buster, pero para Fortnite, que te ayuda un montonazo a mejorar el rendimiento, ¿vale? Este Game Buster hay que usarlo dos veces La primera vez que lo vamos a usar es con el Fortnite cerrado para que, bueno, se agregue la Game User Settings Ya que mientras está abierto, creo que no se puede agregar la Game User Settings, no Y la segunda es para, con el Fortnite abierto, para que se ponga la prioridad alta Para que se dé toda la prioridad al Fortnite mientras tiene que estar abierto para que se detecte el proceso de Fortnite Y se dé toda la prioridad de tu GPU, CPU, Memoria RAM, todo al Fortnite para mejorar un montón el rendimiento Para encontrar esta opción donde están los juegos a optimizar, vamos a abrir el optimizador Le vamos a dar en Optimización Y le vamos a dar acá donde dice Juegos Vamos a esperar un momento que cargue ya que, bueno, retarda en cargar Y le vamos a dar acá donde dice Twist Gaming, ¿vale? Y aquí se va a encontrar con un montón de juegos Por ejemplo, Fortnite, Minecraft, Roblox, Valorant, Grand Theft, GTA, mejor dicho Modern Warfare, o sea Call of Duty, Counter Strike Y, bueno, una opción para aumentar los FPS Y, en fin, cada vez que le das una opción se pone en el fondo En fin, como les decía, este programa está en fase de desarrollo Apenas está comenzando y se vienen mil optimizaciones para agregar en este optimizador Y así que, bueno, la que está disponible por ahora son solo dos, ¿vale? Pero la que vamos a usar en esta solo es optimizar Fortnite, ¿vale? Lo primero que van a hacer es darle un clic a optimizar con el Fortnite cerrado, ¿vale? Y vamos a esperar a que les diga este mensaje Y vamos a esperar a que, obviamente, se optimice Les voy a estar dejando en pantalla Les voy a estar dejando ahora mismo en pantalla cómo se optimiza ya Vale, mientras se optimiza De hecho, si quieres puedes abrir el administrador de tarea cuando vayas a hacer esta optimización Para que mires el cambio Mientras esto se optimiza, literalmente te libera un montón de memoria RAM y de memoria caché y todo Para, pues, mejorar el rendimiento de energía Ajuda un montón mientras esto se optimiza Es un Game Buster muy bueno Ahí está cargando Aunque la PC se traba, se traba de más cuando empiezas a optimizar Pero después que optimizas, el Fortnite te va a ir a mil FPS Siguiente paso es abrir Fortnite, ¿vale? Van a abrir Fortnite Y ya una vez tengan abierto el Fortnite Van a hacer el mismo procedimiento Van a darle un clic a optimizar Y ahora sí se va a optimizar el Fortnite O sea, se va a dar toda la prioridad al Fortnite Esto hay que hacerlo para que se dé toda la prioridad al Fortnite Pues tengan más rendimiento al Fortnite Y para esto el Fortnite tiene que estar abierto Para que se detecte que el Fortnite está abierto Se detecte el proceso Y se dedique más GPU, más memoria RAM Más todo al Fortnite Mientras estás jugando para un mejor rendimiento Esto es como un Game Buster Pero para el Fortnite buenísimo Que te ayudará a mejorar el rendimiento Así que abres el Fortnite y haces el mismo procedimiento Le vas a optimizar Esperas que te haya optimizado con éxito Si llegas a tener lag o cosas así Esperas un momento Y luego juegas Fortnite A un montón de rendimiento Esta optimización puede aumentarte mucho FPS en el Fortnite Pero si ya quieres literalmente pasar de tener 20 FPS a 300 FPS Literalmente pasar de tener un montón de FPS Te recomiendo usar todas las opciones de tu optimizador Que te puede ayudar hasta reducir pin, latencia, delay, input, lag Caída de FPS, estirones Mil cosas Hasta aumentar la memoria RAM Eliminar, liberar un montón de espacio Eliminar un montón de aplicaciones Desactivar un montón de cosas Te recomiendo mirar el video que te voy a estar dejando en la descripción Sobre este optimizador En el cual abro a fondo sobre este optimizador Te enseño como optimizar Y si haces todo tu rendimiento en Fortnite Ya será increíble No necesitarás más ninguna optimización Nada más que esa Te dejo ese video en la descripción sobre este optimizador Para que lo descargues Y hagas toda esta optimización Y mejores demasiado el rendimiento Por cierto Quiere decir que yo no tengo Fortnite en mi PC No tengo Fortnite en mi PC Pero tengo un amigo que obviamente lo tiene Y él usa este optimizador ¿Vale? Y yo le pedí que hiciera un test de rendimiento Después de hacer todas Todas las optimizaciones de este optimizador En la última versión Que es la 8.0.1.9 Que es la que está disponible justo ahora O quizás ya esté una nueva versión Mientras vea este video Pero bueno Les voy a mostrar un antes y un después Que él grabó al hacer esta optimización Y al final de este video Y ya pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!